Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Hoy traemos por primera vez al canal a la reina de la canción ranchera, Lucha Reyes. Ya sabes, si te gustan estos análisis vocales, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y ahora sí, no me entretengo más y vamos directo al análisis de su voz. Sin lugar a dudas, si hablamos de una persona muy importante y muy influyente en el mundo de la música ranchera, es nada más y nada menos que Lucha Reyes, que con su estilo tan particular y su voz bravía, y abrió la puerta a todas aquellas mujeres que luego siguieron cantando este mismo estilo de música hasta el día de hoy. Otra de las cosas buenas que tenía, que me olvidé de mencionar al principio, es que era actriz, no solamente cantante, era actriz. Por lo tanto, vamos a tener unos cuantos vídeos, no hay mucho material, pero hay algunos vídeos donde se la ve actuando, como por ejemplo aquí, una escena de una película, donde interpreta la tequila. Fijaros que en esta época ver a una mujer tomando tequila y fumando, o sea, ya estamos hablando de una persona con muchísimo carácter. Antes esto no era normal, ahora sí lo vemos en la calle, lo vemos en todos lados, pero tuvieron que existir ellas. Han sido muy adelantadas a la época, seguramente esta imagen de aquí, de la mujer fumando y bebiendo tequila, ha traído también su polémica en ese momento. Contarme en los comentarios, cómo fue la aparición de Lucha Reyes, qué significó en ese momento para todas las mujeres, y cómo se veía su imagen del lado masculino, qué pensaban en ese momento. Se puede ver un vibrato muy particular, no es muy regular, la verdad es esa, no es muy regular el vibrato, es decir, tiene un vibrato como muy nervioso, un vibrato caprino, pero no es del todo regular, va oscilando, o sea, no tiene una frecuencia exacta, exacta, exacta. Otra cosa que utiliza mucho es el flip, cruel melancolía, utiliza glissando, se va deslizando por las notas para cantar, es una voz muy viva, es una voz muy bravilla en esa época. Tiene una mirada súper fuerte, es una mirada de esas penetrantes que te miran y te están perdonando la vida, pues esa es la mirada. Se la ve muy joven y se la ve con una imagen muy muy fuerte, no encontré imágenes de ella hablando, explicándose, contando cosas o algo, solamente tengo imágenes así de ella cantando en películas, pero no sé por qué me da la sensación como que fuera un personaje con un carácter fuerte, esa es la sensación que a mí me da. Y a ustedes me contarán mejor, al menos el carácter que tiene en la voz sí que es fuerte, muy fuerte. ¿Ves que es un poquito caprino el vibrato? Sostiene las notas vibradas, ¿no? Se va manteniendo ese flip, utiliza generalmente los mismos recursos vocales, es una canción muy viva, ¿no? La tequilera. Se maneja siempre en la misma dinámica vocal, es decir, va al forte, está cantando una canción de manera muy viva, muy alegre y siempre va al forte, es decir, se maneja en esa dinámica vocal. De momento no hay muchos matices hacia el pianísimo porque tampoco la canción lo requiere, ¿no? Y sí, es verdad que tiene un sonido muy, muy, muy particular en la voz. Es un timbre de voz muy particular y muy brillantito. ¿Ves? Se va repitiendo constantemente, es decir, una canción que va prácticamente repitiendo el mismo patrón constantemente. Se apoya en esa I para volver a empezar la melodía. Se dan cuenta, ¿no? Que no es muy regular el vibrato. Esto es lo único que digamos que le encuentro como a faltar. He escuchado vibratos muy, 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 muy regulares, pero ha sido una persona adelantada a su época que se ha dedicado a este mundo que es un mundo más bien masculino hasta el momento. De repente que salga Lucha Reyes cantando y que se gane el respeto de los hombres y de las mujeres y que abra esa puerta para mí merece todo el respeto del mundo, ¿no? Digamos que ha formado escuela, hay personas que se han inspirado en ella para seguir ejerciendo y para seguir trabajando este mismo género musical. Hay muchas mujeres de hoy en día que se inspiran en personajes como lo ha sido Lucha Reyes, un personaje muy importante en la música mexicana, sin lugar a dudas. Tiene ese twang marcado por naturaleza. Es una voz brillante. Y creo que estamos, ahora lo miramos en el piano, pero creo que estamos en la cuarta. Estamos en un fa sostenido cuatro, siempre está cantando en la cuarta octava. Tiene una tesitura que la podríamos, yo creo que la podríamos encajar como una mezzo soprano. No podría decirte con solo esta canción si se trata de una soprano, ¿no? Yo por lo menos la situaría en mezzo. Me llama la tequilera. Me gusta esto. Me llama la tequilera. Me. Estamos hablando de un la. Esto es un la cuatro, es una nota de pasaje. Ella la hace de pecho. Me. Y vibrada además, ¿no? Como si fuera de pirla. Es como si fuera una especie de hipo, ¿no? El que hace aquí está muy bien, está muy bien logrado. Como si estuviera bebiendo, ¿no? Que lo hace obviamente con voz de cabeza. Es como si fuera un flip mucho más profundo, mucho más marcado y obviamente hecho a propósito. ¿Ves cómo va desapareciendo la regularidad del vibrato? Justo cuando se va acercando, digamos, la parte final de la nota. Ahí es cuando pierde un poquito de soporte. Ahí la voz, ¿eh? Utiliza el glisando, se va deslizando. Un trago de tequila, tequila. Utiliza como en esa época las escalas descendentes, que son el común denominador de todos los cantantes de música mexicana. Esa escala. Ella en este caso la hace como si fuera un glisando, no la vibra tanto, ¿no? Ay, yo me voy mejor. Ay. Vale, va jugando, va jugando con las notas. No sostiene por mucho tiempo, al menos en esta canción. Esa nota vibrada va terminándolas de alguna manera más hacia lo glisando, más con escalas descendentes. Eso sí mantiene siempre la voz viva, ¿vale? No hay un cierre abierto, no hay una voz aireada. Es más bien un cierre cordal completo y una voz llena de energía, ¿no? Y fijaros aquí, sí se nota el truang en la i. Y es como una voz un poquito más apretada. Y que por la corra entera, dices todo, no te... ¿Ves? Los... Pierde ahí un pelín. Chicos, estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Es decir, no había nada, no había ningún efecto de los que se utilizan hoy y ahora. Se canta a pelo, se canta así tal y como es, no está arreglado. Así que lo que ha hecho es una maravilla. Vamos a buscar alguna cosita más que tengamos de lucha reyes. En una mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde... ¿Ves? Por ejemplo, este sonido está mucho mejor logrado. Puede ser que se haya remasterizado en la actualidad o hace muy poquito. Porque el sonido hay una diferencia abismal con el primero que hemos escuchado, ¿no? La voz es mucho más clarita aquí. Pero efectivamente el vibrato continúa igual. Es decir, no era demasiado regular. Se miran rojos los campos y me atlanta tu casita a donde quiero llegar. Lo escuchan el chfagno. Te quiero llegar... Es una voz muy peculiar. Este es el estilo de voz que se utilizaba en ese entonces. Y se utiliza ahora, tal vez de otra manera. En la mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde... Seguimos otra vez con la voz viva. Seguimos con el mismo tempo, ¿no? Evidentemente le gustaba cantar este tipo de música. Como hay Jalisco, no te rajes, por ejemplo. Este uptempo, esta música tan alegre y tan viva. Ella también tenía un falsete muy particular. Es decir, por eso decían que tenía un estilo muy bravío para cantar. De hecho, muchas veces, mientras cantaba, decían que tomaba un trago de tequila para hacer esa voz mucho más rota y más bravía, ¿no? Se miran rojos los campos y me atlanta tu casita a donde quiero llegar. Son canciones difíciles porque al ser un uptempo y ir tan rápido, son pocos los momentos donde tienes para respirar. Y son frases bastante largas que tiene que cantar. Estira las notas, vibra las notas constantemente y sigue con la misma dinámica vocal del forte. Fijaros que la U... Esto es un verting, chicos. Esto es un verting en aquella época. Esto es un sí. Es un sí 4. Es una nota alta y la está haciendo completamente de pecho. Es decir, tiene tesitura alta, lucha reyes, chicos. Tira para arriba, ¿eh? Todavía no le escuché cantar en voz de cabeza un falsete que yo diga lo está sosteniendo, ¿no? Todavía no. Se manejaba generalmente en voz de pecho, en la cuarta octava y siempre, siempre de pecho. Un cierre cordal, pues bien, bien juntito, bien cerradito. Evidentemente es una voz muy particular. Yo no he escuchado nunca este tipo de voces. Es decir, es súper original para la época. Ha sido muy adelantada a su época. Muy adelantada. Son esas personas especiales que aparecen de repente y que no se vuelven a repetir. Pues de estas personas, lucha reyes. Tente un cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta de enredadera. Es un género difícil de interpretar, ¿eh? No crean que esto es fácil de cantar. No, porque además es agotador. Porque está yendo al final de la cuarta octava. Son notas de pasaje. O sea que sí o sí tienes que tener un buen rango vocal y manejarte muy bien al final de la cuarta octava. Es difícil cantar aquí, en esta tesitura. Es difícil porque es agotador. En ningún momento te puedes relajar. ¿Por qué? Porque además el tempo no te lo permite. No te permite que te relajes, ¿no? Entonces, si te quieres relajar, pues te tienes que transportar la canción. Bajártela un poquito para no estar tan cantando ahí arriba todo el tiempo. O sea que es muy, muy, muy difícil cantar aquí, ¿eh? Cuando va aquí... Fijaros aquí. Ha llegado... Esto, chicos, es un 2 sostenido 5. En pleno belting. De ninguna manera crean ustedes que esto es fácil de cantar. Está cantando en una tesitura altísima. Yo no sería capaz de cantar esto todo el tiempo. Un concierto entero aquí. Entre estas notas, todo el tiempo, en uptempo. Es difícil, ¿eh? Sí, chicos, es difícil. Tengo un cachito de tierra para hacerte en tu casita cubierta de enredadero. Aquí sí, aquí sí, porque está... Es un fa sostenido 4. Aquí sí está cantando mega cómoda. Aquí está súper cómoda cantando. Pero luego empieza la canción a subir, a subir, a subir. Se mete ya en la zona de pasaje. Es la zona más complicada del rango vocal. Por lo menos en la mujer. Para estar cantando. Estás como en la cuerda floja, ¿no? Estás ahí, ahí, ahí. Que estás a punto de llegar al límite. Al límite de tu voz de pecho, ¿no? Que hay granos en la huerta y peras en la ladera para ti, mi dulce amor. Era un la, era un la. O sea, el 2 sostenido 5 es la nota más aguda hasta el momento que ella hace de pecho. No, 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 no. Como mucho maneja una mixed voice. Es decir, en este entonces también se manejaba la mixed voice. Eso es lo que no le decían mixed voice, ¿no? Como le decimos ahora. ¿Ves? Aquí está, está cómoda. Es un la. Esto es un la 4. Pero para que vean, siempre se está manejando aquí. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Se está manejando en estas notas. Son súper complicadas. Súper complicadas. Esto sí tiene, tiene mucho mérito. La U, como siempre les digo, chicos, es una vocal muy puñetera. Perdón por la expresión, pero es que lo es. La U tiende a irse, igual que la I. Son vocales muy difíciles de colocar. Lo hace en pleno belting, con mucha potencia. Es decir, se manejaba muy bien en la potencia. Se manejaba muy bien en el forte. Es increíble. ¡Ay, qué bonita! Esta me ha gustado mucho. Esta canción me ha gustado más que la tequilera, ¿eh? Demuestra mucho que para el forte era su sello primordial, ¿no? El forte, ese vibrato caprino, esos glissandos, llantito o falsete que hace de vez en cuando. Tiene muchas características que la han hecho una persona original, una persona adelantada a su época y un referente, por sobre todas las cosas, eso es lo que es Lucha Reyes, un referente para todas las mujeres que se dedican a cantar música ranchera, música mexicana en general. Chicos, ¿qué les puedo decir? Que me ha encantado conocer a Lucha Reyes. Chicos, ¿tienen ustedes unos talentos? ¿Tienen ustedes unas mujeres adelantadas a la época? Tienen de dónde aprender, chicos. Por sobre todas las cosas, ¿tienen ustedes de dónde aprender? Porque tienen muy buenos representantes de la música en esta época, ¿no? Así que, chicos, me ha encantado. Siempre me gusta mirar hacia atrás y ver por qué tanto talento hoy. Pues porque tienen de dónde fijarse. Nada más y nada menos, chicos. Les mando un besito. Suscribiros al canal, regalarme un like si les ha gustado este vídeo, así YouTube sigue promocionando este canal. Les mando un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Muah! 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 Gracias.